sobre el tema en lo que va de este 2018 y lo que pasó en 2017 cuando empezaron a ocurrir estos fenómenos, ataques a elementos de la policía, bueno pues el recuento suma ya 43 agentes policíacos de diversas corporaciones que han sido asesinados, esto independientemente de los que se encuentran desaparecidos, como estos seis policías de los 43, cuatro de ellos son mujeres, 32 son elementos de la policía municipal, 8 son elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado, el recuento de los policías atacados y asesinados y hay dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Iván, está conmigo Iván Rivera en la línea telefónica porque él es el que tiene el análisis y ha estado revisando estos datos junto con otros más, Iván bajo fuego las policías de Guanajuato de una forma en la que nunca se había visto, ¿no? Sí, Arnaldo, buenas tardes, buenas tardes a toda la gente que sintoniza esta transmisión de Zona Franca, pues sí, bastante complicada esta situación de todos los policías que han fallecido tan solo en el 2017-2018, comentaba la cifra 43 elementos, hay que destacar un dato importante del por qué suman 43 elementos, la sumatoria también incluye a la gente que está relacionada con tareas policiales pero propiamente no está armada, podemos enumerar de rápido el caso de Irapuato donde una secretaria fallece en un ataque armado a las instalaciones de la Procuraduría. ¿A ella la incorporas al recuento? ¿Está dentro de los 43? Está dentro de los 43 porque está relacionada con tareas que son propias de una investigación elementos de instancias que son de procuración de justicia o de tareas de seguridad, ¿no? Exactamente, el caso de una juez de control y bueno, de un agente del Ministerio Público, no el último caso en Zalamanca, entonces ahí está esta sumatoria, bien lo dices, pues 32 de estos fallecidos pertenecen a policías municipales de todo lo que es el estado de Guanajuato, propiamente Zalamanca, fue el municipio que más muertes de policías pues registró en este análisis, pero bueno, también ha habido casos en Celaya, en Apaceo, ¿no?, donde han fallecido en circunstancias de crimen como tal. Algunos de ellos han sido atacados directamente a uno por grupos criminales, prácticamente sin la oportunidad de defenderse, o sea, ataques certeros, podría llamarlo incluso hasta cobardes porque no... Lebozos, ¿no?, emboscadas. Sí, 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 elementos que pues van patrullando en sus unidades y de repente, bueno, son atacados a balazos, o como el caso de los policías en Zalamanca, este lamentable caso donde secuestran a tres, los torturan, los videograban y luego, bueno, pues aparecen fallecidos ya sin vida en otro municipio, ¿no? Entonces, son bastantes casos, podemos también ahí enumerar los casos de los agentes, los agentes de la Procuraduría de Justicia del Estado, los agentes ministeriales que también han fallecido, ¿no?, como en el caso de los de Apaceo, donde aparecen pues sin vida, calcinados, ¿no?, y en el mismo lugar, un año antes, había dado en 2016 el caso de otros dos, entonces, son agentes que propiamente cumplen con su labor, en algún momento pues desaparecen y son encontrados muertos o son atacados a balazos, ¿no? Este análisis, pues viene nada más planteado en lo que es 2017, 2018, en lo que va del 2018, pues estos casos que se han dado en estos municipios, ¿no, Arnudo? Así es. Y en el tema de los policías desaparecidos está el agregado, Iván, de que luego las familias ni siquiera pueden cobrar los seguros, los salarios son suspendidos en un momento dado y quedan en total indefensión y además con una incertidumbre terrible, como suele ocurrir con las personas desaparecidas, ¿no? Sí, fíjate que, que bueno, pues una de las cuestiones de las que se quejan los familias de sus policías, como lo mencionas, es que al no presentarse ellos a trabajar, la Secretaría de Seguridad Pública, propiamente las áreas encargadas del personal que está a cargo de la Administración Municipal, pues se encargan de dar de baja a los elementos porque para ellos aparentemente no están desaparecidos, es decir, es como si tú dejaras de ir a trabajar por ley a las cuatro faltas. Prácticamente abandono de empleo. Se dan de baja como si perdieras el empleo y luego esta situación complica que los familiares puedan cobrar los seguros de vida. Otra de las situaciones también que resultaron de este análisis que pude hacer con los datos, obviamente, que aportaron todos los compañeros de Zona Franca, fue el siguiente, la mayoría de los policías que han desaparecido, de esos sin contar a los de Salamanca, que estaban en sus funciones, estaban trabajando, pues, fueron desaparecidos mientras estaban de descanso. Eso hay que señalarlo. Entonces, la Secretaría de Seguridad Pública, las policías municipales no lo toman como una desaparición, no pueden cobrar un seguro a veces, es una de las cápsulas de las que yo he tenido conocimiento, porque no es desarrollando sus funciones, pero se presume que las desapariciones están relacionadas a su trabajo, pero no ocurren en sus horarios laborales. Caso de homicidios, como el de aquí de León, de los dos elementos municipales que salían de una delegación y son atacados a balazos después de salir exactamente a unas calles de salir de la corporación, o de elementos como el director de operatividad de Celaya, que es atacado a balazos cuando va apenas en trayecto a su trabajo, no va a bordo de una bicicleta y es atacado a balazos. Entonces, son bastantes cuestiones que cambian. Lo que no sabemos, Iván, y la autoridad tampoco comparte esa información, supongo que forma parte de sus investigaciones y análisis, es si hay patrones, qué tipo de policías son los que están siendo atacados, si se trata de policías que fueron presionados para incorporarse de alguna forma a las actividades del crimen organizado y sufren una represalia por no hacerlo, o si son policías que están involucrados con un determinado grupo criminal y son atacados por otro, esto no se sabe y nos impide saber el grado de descomposición o de amenaza bajo la que se encuentran las corporaciones policíacas. Esta es información que seguramente saben las autoridades estatales, el procurador, el secretario de seguridad, pero que en general no se comparte ni siquiera con los consejos de seguridad, con las mesas de seguridad ciudadana. Y bueno, esto ha derivado ya en otro tema, Iván, que es la inconformidad laboral, la inconformidad, el mal clima interno que se vive en muchas corporaciones y en una de ellas, además, donde se hizo explícito esto, es en las fuerzas de seguridad pública del Estado. Sí, deriva precisamente en estas quejas. Los elementos han comentado en algunas ocasiones, evidentemente, fuera del ojo público, es decir, no admiten y no creo que admitan una entrevista, pues ahora sí que uniformados y para que el procurador los vea y les diga de repente. ¿Tienen temor a represalias tanto del lado del gobierno como del lado de organizaciones criminales, como bien nos dices? Literalmente a dos fuegos. Exactamente, están entre la espada y la pared porque de un lado tienen prohibido dar este tipo de datos a los medios de comunicación, parece ser que esto figura dentro de las cláusulas de contratación que tienen los elementos y la otra parte, pues es evidentemente no darse a conocer, no decir, ¿sabes qué? Me están presionando para que colabore, para que otorgue datos con la delincuencia organizada. Precisamente viene en esta cuestión de darse a conocer por parte de las fuerzas de seguridad pública del Estado de algunos elementos que están inconformes con el uniforme, que están inconformes con cómo se manejan los operativos, cómo se hacen las cosas dentro de la corporación. Tuve la oportunidad de cubrir esta rueda de prensa donde menciona a la autoridad, ¿no? Es que necesitamos saber quiénes son, que nos digan quiénes son para ver las exigencias que tienen, ¿no? Yo dudo mucho que alguien lo haga de esta manera, pero esto ya reflejarlo, que están inconformes, ¿no? Que hay algo que no está bien para ellos dentro de la corporación, porque al final de cuentas ellos son los que se arriesgan, ellos son los que se exponen. Yo entrevisté, pues por así que fuera de cámaras, a uno de estos elementos de las fuerzas del Estado y me decían, es que es muy fácil para un secretario, para un alcalde decir, es que la violencia no es contra las corporaciones. Dice, cuando ellos pues tienen un convoy específicamente diseñado para resguardar su seguridad. Yo voy como elemento, voy armado, pero estoy en diferencia de fuego. Dice, yo traigo una arma corta y los criminales traen armas largas, ¿no? Entonces, ¿cómo me puedo defender ante estos ataques? Ya vimos el ataque de la gasolinera de Paseo Alto, ataque de corporaciones como la de Coroné o donde balean el edificio y bueno, pues tantas cosas que surgen. Pues es evidente que los elementos pues tienen miedo, tienen miedo de salir, tienen miedo de no poder responder una agresión. Decían, sabemos que estamos en un trabajo de riesgo, es como tal un trabajo de riesgo ser policía, ser un agente policíaco, pero otra cosa es que ya tenga yo la violencia sobre mí. O sea, ya la violencia va dirigida hacia nosotros como elementos y pues bueno, esto es algo que evidentemente la autoridad pues no aceptó en aquella ocasión, ¿no? Decía, pues nosotros no tenemos conocimiento de que esto pase y pues para nosotros todo está normal, ¿no? Entonces, a final de cuentas nada más se hizo público el descontento de los elementos, pero no ha mostrado avances significativos, ¿no? Bueno, y antes de concluir, Iván, muy impactante ayer esta ejecución, digo, ocurrió en un día no laborable, un día que tampoco había clases, pero en una zona donde confluyen universidades, preparatorias, están ahí las instalaciones del PAN municipal de León, ocurre una ejecución a media tarde, a plena luz del día, ¿no? A plena, sí, fíjate que sí, Hernando, ayer precisamente día del trabajo, primero de mayo, día de azueto, pues me toca la cobertura de esta noticia, un hombre fue atacado a balazos, preocupante también que haya sido al interior de una gasolinera, si bien, bueno, las gasolineras ya están diseñadas para tratar de no sufrir este tipo de explosiones, lo que se veía antes, pero una bala perdida, pues darle a alguna persona, sujetos siguen a un hombre que va a bordo de una camioneta en color gris, una camioneta tipo SUV, y bueno, pues lo atacan a balazos, fallece ahí en el interior. Hay que darle ubicación, porque no lo hemos dicho, para los que no lo saben, es la esquina de Boulevard Morelos, y la otra calle es... Es Nueva Madrazo, Boulevard Antonio Madrazo, exactamente en contraesquina del PAN municipal, como lo mencionaba hasta ahorita, ¿no? Pero a ver, no es Madrazo, no es Madrazo. Antonio Madrazo es una zona donde convergen, pues como tú dices, hay varios puntos, hay incluso un centro comercial a escasos metros de distancia, un nuevo centro comercial, tiene muy poco que abrió, y había gente cargando gasolina, tuve la oportunidad de que cuando llegué, pues prácticamente rápido, se generan en los reportes, me entero, me dirijo al lugar, y pues todavía había gente que estaba cargando gasolina, todavía había gente que estaba tratando de auxiliar a esta persona, y bueno, pese a los operativos, pese a todo lo que siempre... A ver, si es Morelos y Madrazo, entonces es el PAN estatal. Morelos, esquina con Madrazo. Entonces, pero dijimos PAN municipal, es el PAN estatal. El PAN estatal, sí. Ahí en esas oficinas, pues prácticamente a un ladito en la gasolinera ocurre este homicidio. Entonces ahí no es tanto acerca de las universidades, pero sí, es que me fui con la finta del PAN municipal, el PAN municipal está frente al Instituto Lux. Allá de aquel... Sí, es el PAN estatal, lo vamos a aclarar. Exactamente. Entonces, pues bueno, ocurre esto, a final de cuentas es una zona bastante concurrida, Arnando, sí había bastante gente, gente cargando gasolina, gente comprando algunos snacks, algunas frituras en esta tienda de conveniencia, pero bastante asustada. La gente con la que tuvo oportunidad de platicar me decía, no, pues es que así como si nada, se bajaron dos sujetos y comenzaron a dispararle. La gente dice, hay veces que si no nos enteramos que hay una ejecución, se nos hace que ya la ciudad no es normal, es lamentable que nos tengamos que acostumbrar a leer en los medios informativos que hay ejecuciones, que hay todo este tipo de atentados, y al final de cuentas ocurren a plena luz del día, ¿no, Armando? Así es, así es, ayer, primero de mayo. Bueno, pues quizás esto fue lo que motivó que hoy el presidente municipal interino, Luis Ernesto Ayala Torres, mostrara una preocupación, una preocupación que normalmente no mostraba Héctor López Santillana, alcalde con licencia, por el repunte de asesinatos que se presentó en el mes de abril, Iván, porque creo que las cifras otra vez van al alza después de que había habido una... digo, no había disminuido nada, pero había estado unas estancadas estas cifras. En abril de nueva cuenta repuntan en León y en el Estado. Sí, 37 homicidios ocurrieron en el mes de abril, Arnoldo. 37 homicidios se comparan al mes de diciembre, que fue uno de los más violentos en 2017. Esta cifra sube y durante los meses de enero, febrero y marzo nos mantuvimos en una racha de 30, 33 homicidios. Digo, no bajamos de los 30 homicidios, no me ha tocado tener estas cifras que hayamos bajado, pero bueno, aumenta a 37 y pues ya en lo que va del mes llevamos 5 o 6 homicidios ya, ¿no? Entonces, estamos acostumbrándonos a que vamos teniendo estas cifras hacia la alza y no hacia la baja. Hay muy pocas detenciones por parte de las autoridades. Esta preocupación, pues también por parte de Luis Ernesto Ayala, pues marca un precedente porque Héctor López Antillana en sus declaraciones, en sus ruedas de prensa, pues siempre mencionaban que estaban trabajando, pero nunca mostraba esta empatía, creo yo, con la ciudadanía. Decir, pues vamos a ponernos las filas, no vamos a trabajar de esta manera, pero bueno, a final de cuentas ese es un conteo que se tiene que estar haciendo constantemente pues para medir cómo van las cuestiones, ¿no? Luego nos enfrentamos a saber las cuestiones de que si el Ministerio Público lo declara homicidio doloso o culposo, cambian ahí un poco las cifras, pero bueno, a final de cuentas siguen siendo homicidios, ¿no? De cualquier manera sigue habiendo víctimas mortales y a veces incluso víctimas colaterales, ¿no? Vamos a escuchar lo que hoy dijo Luis Ernesto Ayala en este cambio de discurso, que también tiene que ver con el cambio de personaje al frente del gobierno municipal. Es un mes, como el Manuel nos dice, de ese tipo de delitos, claro que nos preocupa mucho por las circunstancias como se vienen dando. Seguimos haciendo un llamado a las autoridades que yo considero hemos trabajado de manera adecuada en la coordinación. Sin embargo, yo creo que hay que redoblar esfuerzos. Tenemos que seguir buscando estrategias. En la próxima mesa que tengamos de coordinación León, pues ya pondremos ahí el tema para seguir procesándolo y nos salvo en la última reunión. Establecer metas, metas alcanzables, metas medibles, porque finalmente esto preocupa a la ciudadanía y nos preocupa a nosotros. Bueno, Iván, vamos a ver si este cambio de discurso también se traduce. Digo, mostrar preocupación, mostrar empatía con lo que la ciudadanía vive, ya por lo menos es algo, es un avance frente al típico discurso de no pasa nada y se matan entre ellos y la ciudadanía debe estar tranquila, ¿no? Vamos a ver si Luis Ernesto Ayala, que conoce León y conoce la presidencia municipal, pues mete el acelerador, aunque sea un poquito estos meses que le va a tocar estar ahí, porque más hay elecciones y más vale que estemos tranquilos todos. Exactamente, Arnoldo, y pues bueno, nosotros, pues hacer nuestra parte, que es informar a la ciudadanía, tratar de tener los datos certeros y lo más pronto posible, pues seguir denunciando este tipo de cosas que vamos detectando, ¿no? En los análisis que se van haciendo y pues un agradecimiento, evidentemente, a todos los compañeros de Zona Franca que colaboran para poder tener esta información, porque ellos visten su información de manera municipal, hacemos ya un análisis de manera estatal y es así como podemos sacar estos datos que son completamente verificables, ¿no? Así es, nos acompañamos en los diferentes municipios, que también les toca ahí estar día, noche y madrugada pendiente de estos hechos que tienen a su lado a Guanajuato. Gracias, Iván. Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias.